Corpanca, Corpanca presenta la W, un plan. Escuchar a uno de los hombres más buscados internacionalmente y en Colombia. Daniel Barrera Barrera está con nosotros desde alguna ciudad de Colombia en un pabellón de alta seguridad. Señor Barrera Barrera, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. ¿Usted me escucha bien, señor Daniel? ¿Me escucha bien, Daniel? Señor Barrera, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? Buenos días. Señor Barrera, le vuelvo a preguntar, ¿usted me está escuchando bien? Sí, a buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Señor Barrera, ¿usted me escucha? Buenos días. Sí, señor Barrera, necesito confirmar que usted me está escuchando. Sí, señor, buenos días. Señor Barrera, ¿usted me... Sí, me estoy escuchando. Ah, muchas gracias. Señor Barrera, quiero preguntarle, ¿hace cuánto tiempo ingresó usted a este mundo de las actividades ilegales? Nunca ha estado en actividades ilegales. ¿Por qué razón usted cree que estaba en el cartel de los hombres más buscados del mundo? ¿No hace un favor, me repite? Sí. Le pregunto, señor Daniel, si usted no está... ¿No hace un favor, me repite? Sí, es que yo creo que tenemos un problema técnico. Permítame, don Daniel, vamos a arreglar el problema técnico para poder hablar con usted bien. Ya regresamos en W Radio. Mi meta es comprar un carro y mi plan es ahorro seguro. Mi meta es hacer un MBA en el exterior. Mi plan es ahorro seguro. Mi meta es salir de vacaciones con toda mi familia. Mi plan es ahorro seguro. Tú tienes una meta. La nuestra es hacer la realidad. Abre ya tu cuenta ahorro seguro Corbanca. Programa tu ahorro con una tasa que ni te imaginas. Hasta 6.10% efectivo anual. Y además, te damos un seguro de vida gratis. Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado Superfinanciera de Colombia. En pocos días, llega a Medellín la gran feria hipotecaria y del vehículo Colpatria, la W. Del 14 al 17 de marzo en el Centro Comercial Santa Fe, Medellín. Con una increíble tasa de crédito. 10.03% efectivo anual. Equivalente al 0.80% mes vencido. Participan Sociedad de Inversión y Construcción. Creando proyectos. Construjen. M más Grupo Arquitectura. Constructora Colpatria. Pórticos. Construloft. Acierto Inmobiliario. Norteamericana. Casa. Bemsa. Fase G Proyectos. Turipana. Covin. Centro Sur. Construcol. Fajardo Moreno. Grupo Urbano. Cantagirone. Javier Londoño. Vértice Ingeniería. B de Bacatá. Feria Colpatria La W en Medellín. Con el apoyo de Repostería O'Cake y Mercato Tienda de Vinos. Este miércoles 13 de marzo, la hora del regreso y Cazatoro Renault te traen un Renovatón que no se había visto nunca. Frena y cambia tu Renault. Grédito para todos. Cazatoro Renault Chicó. Carrera 15, número 9923. Puente Aranda y 222. Ven ya al Festival de la Belleza La Riviera del 9 al 23 de marzo. Y celebra con descuentos hasta del 60% en productos seleccionados. Visítanos en www.lariviera.com.co y celebra tu belleza con todo lo que tenemos preparado para ti. Compra tu 4GLTE de UNE con el 30% de descuento hasta por 6 meses y podrás ganar un pase doble para el Circo del Sol en Bogotá. Acércate al punto UNE en el Centro Comercial Centro Mayor entre el 6 y el 24 de marzo. Consulta condiciones en une.com.co En TCC me di cuenta que más que envíos entrego alegría porque quien pone un paquete en nuestras manos espera que llegue como si él mismo lo hubiera llevado. En TCC cumplimos 45 años entregando lo mejor de nosotros. Esa es la diferencia entre cumplir para celebrar y celebrar por haber cumplido. TCC cumple. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Volvemos a esta comunicación desde un pabellón de alta seguridad con el señor Daniel Barrera Barrera. Vamos a ver si tenemos más suerte con el retorno para que él me escuche. Señor Barrera Barrera, ¿me escucha mejor? Sí, señor. Ahí lo estoy escuchando. Gracias. Señor Barrera Barrera, usted acaba de decir que usted no admite ninguna actividad ilegal. Si usted no ha estado en actividades ilegales, ¿cuál es la razón para que usted aparezca en el cartel de los más buscados por Colombia y por los Estados Unidos? ¿Por qué está usted en ese cartel entonces y por qué está preso? Mira, soy un hombre que toda la vida he trabajado en el campo. Hace por ahí unos 16 años allá llegaron las autodefensas de Vicente Castaño. Al mando de un agente de él, igualmente fuimos una serie de personas ganaderas y campesinos extorsionados por esa organización. Hace unos 12 años llegó la gente de Miguel Arroyave, donde nos extorsionaron. Igualmente fuimos maltratados y una serie de ganaderos y campesinos fueron secuestrados. Para esa época, yo denuncié, porque me fueron extorsionados, yo lo denuncié a otras autoridades. Diendo una... pasando unos años, secuestaron a un señor Manuel Galvez. Me encontré con ese señor que estaba reuniendo la plata para pagar el rescate de su hermano y fue denunciado ante el ejército. A Miguel Arroyave, que era... Miguel Arroyave y Mario Rondón, Daniel Rondón, Arias Don Mario, que eran los autores secuestradores de Samuel Galvez. Eso lo denunciamos ante el ejército. Miguel Arroyave, pasando esos meses, mató a unos periodistas, políticos muy prestigiosos del departamento del Meta. Igualmente, levanté esa información y fue suministrada a la Fiscalía Nacional. Desde ahí para acá me volví objetivo militar de los paramilitares de Miguel Arroyave y Daniel Rondón. Pasando los tiempos, bajó el presidente Uribe a un consejo de seguridad, a Villavicencio Meta, donde el gobernador actual de esa época, que era un señor Ramírez... Enrique Ramírez Duarte. Enrique Ramírez Duarte, donde le pasó un papel al presidente Uribe, donde me indicó que yo era un narcotraficante. El presidente Uribe es un hombre rabioso y de una vez por los medios me indicó que yo era un narcotraficante y desde ese día he sido perseguido por todas las autoridades colombianas y desconozco a ir para allá. Es decir, que usted no reconoce ninguna actividad con el narcotráfico. No la reconozco. Una cosa que haya sido perseguido por lo rabioso que es el presidente Uribe y me haya significado que yo era un narcotraficante a nivel nacional. Señor Daniel Barrera, si usted no tiene problemas de narcotráfico y está tranquilo de no haber cometido ese tipo de actividades ilegales, entonces, ¿por qué razón estaba usted en contacto con agentes de la DEA para llegar a un acuerdo con las autoridades norteamericanas? Nunca he estado, hasta el día de hoy, nunca he estado en contacto con agentes de la DEA ni abogados norteamericanos. Es decir, que usted no tiene cómo colaborar con las autoridades porque usted no va a reconocer nunca delitos de narcotráfico. No, tengo conocimiento que las autoridades norteamericanas me están solicitando allá, pues algún día estaré allá y me preguntarán. Sí. Señor Barrera Barrera, si su actividad no era el narcotráfico y usted estaba perseguido simplemente porque, según usted dice, el presidente Uribe lo señaló de narcotraficante, ¿me podría explicar por qué razón huía, por qué razón se escondía, por qué razón estaba en Venezuela? Mira, si soy perseguido por las autodefensas de Daniel Rendón y Miguel Arroyave y más aparte soy perseguido por lo que dijo el presidente Uribe, tenía que esconderme la vida de uno en una sola y toca cuidarla. Yo lo entiendo, pero señor Daniel, es que las autoridades norteamericanas y las autoridades colombianas pues no se ponen de acuerdo para perseguir a un señor simplemente porque un gobernador le pasa un papelito al presidente. Usted debe entender que la policía tiene una gran inteligencia en los temas de narcotráfico y trabaja de la mano con las autoridades norteamericanas y trabajan con testimonios de informantes y trabajan infiltrando gente en su organización. ¿Usted cree que la policía colombiana y la DEA de los Estados Unidos se van a inventar su caso? Es decir, van a armar toda esta operación de su captura ofreciendo la recompensa más alta de un señor que no tiene que ver nada con el narcotráfico? Mira, si desde el 2007 para acá he sido perseguido y hasta hace cuatro años supuestamente me sacaron una orden de captura y la desconozco. Ahí es donde me sacan una orden de captura capturan unos sobrinos míos en una operación que ni mi familia ni mis sobrinos conocen esa gente con las cuales el día de la operación y los medios de comunicación salen ahí diciendo que eran los testaferros míos si nunca he tenido una finca ni un carro al nombre mío ¿por qué van a decir que son testaferros míos? Si usted no vivía de esta actividad ilegal ¿de qué vivía? ¿por qué tiene? ¿cómo hizo su fortuna? Mira, yo siempre he trabajado comprando y vendiendo ganado en todo el departamento del Meta soy reconocido como ganadero Hablemos del tema de su familia hay una operación que hizo el grupo Colombia uno que se llama Operación Caporal esa operación tiene hace más de 32 meses detenidos a las siguientes personas Rubi Ayala Barrera, su sobrina su esposo, Oscar Jerez Nemesio Ayala Barrera, también su sobrino Nemesio Ayala, su cuñado Jaime Jerez Norma Cárdenas Germán Quiroga Oscar Jerez Estas personas están acusadas de lavado de testaferrato en el caso suyo y resulta que unos abogados nos enviaron unas grabaciones en donde ellos sugieren dicen que los policías montaron un falso positivo y que inclusive ante las autoridades los policías reconocieron que no tenían mayores pruebas cosa distinta piensan los agentes de la DEA dicen que estas personas están mintiendo porque si tenían que ver con sus actividades y con el dinero quiero preguntarle ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su sobrina Rubi Ayala Barrera? Mi sobrina la vi hace 10 años el día del entierro de mi hermana no la he vuelto a ver y tiempos atrás hacía por ahí unos 6 años no la miraba la última vez que la miré hace 10 años el día del entierro de mi hermana al respeto del esposo de ella es un muchacho que toda la vida ha trabajado en el matadero San Martín desde la edad de 10 o 12 años cuando lo utilizaban unos familiares de ellos de mensajero toda la vida ha trabajado en el matadero San Martín respeto a mi cuñado es un hombre ganadero toda la vida pueden pedir las referencias en el matadero Guadalupe que ahí llegaba todos los días a las 2 de la mañana donde cual él tenía una fama y él llegaba ahí en compañía de su mujer que era mi hermana de respeto de Jaime Jerez es un muchacho que no tiene nada que ver conmigo no tiene nada que ver conmigo nunca tuve negocios con él de ninguna especie ¿cuál fue el otro que me nombró? Norma Cardona Germán Quiroga Oscar Jerez Norma Cardona no me acuerdo de ella Germán Quiroga Germán Quiroga es un señor santandereano trabaja también con ganado nos encontramos en el matadero una vez le pedí un favor donde él me sirvió de fiador para comprar una camioneta que la sacé a crédito esa es la relación que tengo con ese señor ¿cuál es el otro? Oscar Jerez el esposo de mi sobrina ¿cierto? sí ese muchacho donde toda la vida ha trabajado en el matadero San Martín ahí pueden preguntar cualquier referencia de él nunca nunca ha tenido negocios aparte de que compramos y vendíamos ganado ahí no se ha tenido ninguna ninguna clase de negocio ni mucho menos ni nada al respecto del falto positivo que hicieron en la finca donde sin de un falso positivo allá es verídico eso es falso como primera medida mi mamá hace por ahí unos 16 17 años compró una finca donde ella ha vivido toda la vida para llegar a esa finca tiene que pasar por un pueblo donde ustedes pueden preguntar y averiguar para entrar a la casa donde mi mamá es un terreno muy húmedo donde se entierran los camiones dicen que allá adentro una mula a dejar un azar una serie de 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 falsos positivos que donde allá hubo un informante en cual es ese informante que dicen no lo conozco no lo conozco no estuvo en esa finca no estuvo en esa finca y ya en ese pueblo hay un puesto de policía donde le pueden verificar al comandante si allá adentro alguna mula descargar sal o alguna medida para mi es un falso positivo igualmente deben de las autoridades colaborar que si tenían un informante ese informante tenía que tener un teléfono para comunicarse con ellos y ese ese teléfono tuvo que haber río alguna época de ese sector es decir usted no reconoce que estas personas hayan colaborado en lavar o esconder su dinero lo perdimos se nos fue el canal pasa a ellos no es cierto es totalmente falso nunca me han servido para nada ilícito pues las autoridades colombianas y las autoridades de los Estados Unidos piensan otra cosa y dicen tener pruebas de otra cosa usted me acaba de decir que no ha tenido contactos con abogados con agentes de los Estados Unidos que simplemente usted sabe que está pedido y que va a responder cuando vaya a los Estados Unidos si usted no tiene conocimiento de acercamientos con las autoridades de los Estados Unidos porque su abogado el doctor Villarraga contrató al abogado Rubén Oliva quien precisamente lo que hace es contactos con las autoridades de los Estados Unidos porque tiene contratado abogado en los Estados Unidos que es experto en acercar a personas que tienen problemas para negociar con los Estados Unidos ustedes deben de entender que supuestamente tengo un proceso allá y si tengo un proceso allá tengo que buscar un abogado de oficio o contratado para que me defienda igualmente mi abogado el doctor Villarraga si ha podido estar hablando con él buscando porque si tengo un proceso allá es como si tuviera una enfermedad allá me tocaría buscar un médico que me atendiera pero usted conoce o no conoce a Rubén Oliva si pasó una vez a visitarme hablé con él para que me averiguara que era el proceso que tenía allá pero no hemos hecho ningún contrato hasta la presente le voy a preguntar por dos personas Luis Caicedo está en Tampa está negociando Carlos Rincón alias Chicharrón igual lo que hizo fue arreglar la situación de su mamá ¿cuál es su relación señor Barrera con Luis Caicedo? no lo conozco pero no tenemos ninguna relación comercial y ese señor Rincón lo miré una o dos veces pero nunca tuve negocios con él ni mucho menos ni nada nada cuénteme de su relación con el señor Caicedo no normal es un señor que me encontré en una feria con él y no más pero no hemos tenido negocios de ninguna especie ni nada ¿qué relación ha tenido usted o qué sabe usted de las Airpac y de alias Cuchillo? de alias Cuchillo tengo conocimiento que era uno de los comandantes de la autodefensa del departamento del Meta todo el mundo lo conoce las autoridades lo conocen que era el comandante la autodefensa de allá el resto ninguna relación señor Barrera usted no piensa que un oyente en este momento en cualquier lugar de Colombia o del mundo donde le escuchan se puede estar preguntando como el hombre más buscado de Colombia que era usted resulta que es inocente que no ha hecho nada que no conoce a nadie que no se ha visto con su familia durante muchos años que su dinero corresponde únicamente a actividades en el campo ganadero y que es un perseguido de las autodefensas y que está en este problema por una declaración que hizo en un consejo comunitario el presidente de la república ¿a usted le parece que lo que nos está contando es creíble? hombre las personas que me conocen si saben que es así y pues como se le está vendiendo la imagen a todo un país que no me conocen pues ellos pueden dar porque es verdad pero los que me conocen en el departamento del Meta saben que es así que eso se le debe a un momento de rabia al presidente Uribe y al exgobernador del Meta que fue financiado por los paramilitares entre ellos Daniel Rondón señor Barrera ya que usted insiste en afirmar esa versión de que a usted lo persiguen por esa rabia del expresidente Uribe ¿cuál sería la intención del expresidente Uribe de perseguirlo a usted tanto que durante tantos años usted tuviera que esconderse y no verse con su familia ¿por qué el expresidente Uribe estaría interesado en eso según usted? no el presidente Uribe hizo lo que hizo lo manifestó lo que le pasó al gobernador del Meta al presidente Uribe y él en su momento de rabia lo hizo y desde ese usted sabe que los medios lo venden a uno a nivel nacional e internacional y desde ese día ha sido perseguido esa es mi manera de pensar y así es la leyenda del cartel del norte del valle dice lo siguiente que Varela Jabón iba a matar a Luis Caicedo que es amigo suyo y por eso usted presiona a Comba para matar a Varela usted conoció a Varela conoció a Comba porque ya nos dijo que si conoció a Caicedo si mire a Varela no lo conocí a Comba tampoco lo conozco pero en algún momento usted sugirió que había que eliminar a Varela nunca ellos son del valle y yo soy del Meta nada que ver en eso usted nunca ha tenido relaciones con la gente del norte del valle nunca he tenido relaciones si señor Barrera usted donde nace señor donde nació usted nací en Bogotá Bogotá por qué resulta usted viviendo en Venezuela por la persecución usted sabe ustedes ustedes como como el periodismo de nuestro país usted sabe que tenía que cuidar mi vida y la vida es una sola tenía que correr en una oportunidad señor Daniel Barrera Barrera se le vio a usted acompañado de varias personas armadas donde manifestaba que a usted lo iban a asesinar usted hacía parte de las BACRI me hace un favor y me repite en alguna oportunidad usted se le vio armado se le vio armado con unas personas armadas donde manifestaba que a usted lo iban a matar y que por eso había capturado un poco de gente usted nos puede explicar ese episodio o sea no la entiendo bien BACRI me repite de nuevo las BACRI señor Barrera usted hacía parte de un grupo de personas armadas que pertenecían a las BACRI y en alguna oportunidad se dice que usted capturó un poco de gente que lo iban a asesinar nunca eso es falso nunca hice parte de las BACRI y nunca andé con gente armada ni nunca capturé a gente que me iban a asesinar Miguel Arroyave ¿cómo murió Miguel Arroyave señor Barrera? murió en el META la gente de él los medios de comunicación y los comentarios que se escuchan es que la gente se reveló porque es que de motivo la gente de él se reveló y lo asesinaron no tengo nada que ver en eso pero es la primera vez que usted escucha que a usted lo acusan de haber ordenado ese asesinato es la primera vez que escucho hoy que me están preguntando la primera vez que escucho nunca había escuchado eso señor Barrera usted dice y fue la primera respuesta que dio en esta entrevista que usted nunca ha hecho nada ilegal sin embargo hace algún tiempo en un medio de comunicación en la revista esta semana se publicó una grabación entre alias Sebastián desde la cárcel a usted para hablar sobre el asesinato o la intención que tendría de mandar a matar a Carlos Pesebre usted entonces lo que informa es que esa voz de esa grabación no es suya mira la voz de Sebastián es conocida y la mía es conocida nunca me he comunicado con Sebastián desde la cárcel nunca he tenido comunicación con ese señor y no sé quién es señor Barrera si usted no ha delinquido nunca como lo dice y que no sabe sobre las preguntas que le estamos haciendo ¿por qué razón dejó de ver a su familia tantos años? ya le repito la persecución de los paramilitares me tocaba esconderme señor Barrera yo quiero contarle la información que tenemos desde los Estados Unidos porque yo creo que ahí usted nos puede orientar un poco más sobre el trabajo del señor Rubén Oliva el señor Oliva está hablando a nombre suyo en la fiscalía en los Estados Unidos y él ha dicho que usted quiere cooperar esa cooperación efectiva en el momento en que se entrega información como usted sabe alias Comba ya está firmando 30 años que es la única oferta que el gobierno le ha hecho a Comba si usted está cooperando a través de Oliva ¿por qué lo está haciendo si al mismo tiempo nos dice que usted no tiene cómo cooperar porque usted no ha hecho nada malo? como le comento hablé con el doctor Oliva pero no ha sido contratado y de pronto uno contratar un abogado norteamericano donde le tienen un proceso entonces ya creen que es cooperar señor Barrera en septiembre de 2004 el jefe del bloque Centauros fue acribillado por dos de sus comandantes conocido como Cuchillo y pirata después de la muerte de Arroyave el bloque Centauros se atomizó y se dice que usted colonizó las principales zonas que dominaba Arroyave incluyendo Bogotá ¿eso es cierto o no es cierto? eso es falso eso es falso nunca he tenido gente armada nunca he hecho parte de ninguna Bacrín y mucho menos Bogotá si Bogotá tienes que cuidarla es la Policía Nacional los organismos del Estado no sé por qué me sindican a mí eso ahí en el 2003 hombres de la DEA y de la Policía hicieron un operativo en una finca en el municipio de Tavio Cundinamarca iban tras Diego Montoya alias Don Diego ¿usted tiene o tuvo finca en Tavio Cundinamarca en el 2003? recién me vine del departamento del Meta saqué una casa en arriendo ahí donde había unas pesebreras yo estaba vendiendo un potro que tenía y llegó un agente ahí donde llegó la Policía Nacional ahí iba al mando del general hoy en día el general Mena ahí los entrevistaron a todos les pidieron antecedentes y los tuvieron esposados durante tres horas ahí no iba ningún Diego Montoya ni mucho menos ahí nos firmaron a todos y a todos les pidieron antecedentes ahí no iba esa persona que están diciendo esa persona no estaba ahí porque le avisaron y se fue pero quiero preguntarles por las otras personas que estaban con usted ¿es cierto que esas otras personas eran Hernando Gómez alias Rasguño Johnny Cano Orlando Sabogal y Jaime Maya ellos estaban en su finca? no ellos no están yo había conocido un muchacho no me acuerdo el nombre y donde él me estaba comprando un potro en 7 o 8 millones de pesos y querían ir a ver el potro y la policía llegó detrás ellos no estaban ahí la policía llegó detrás y al minuto que llegó ellos llegó la policía al mando de un capitán que le decían Roque después llegó el general Mena para esos días era coronel y a todos a todos nos esposaron ahí y a todos les pidieron antecedentes si esa gente era solicitada por las autoridades de Colombia o los norteamericanos por qué no los capturaron? pero no me ha respondido la pregunta en esas personas estaban Rasguño Johnny Sabogal y Jaime Maya mira como le comento ahí habían 5 o 6 personas no los conocía ellos yo era amigo de otro muchacho que no me acuerdo el nombre pero todos los datos quedaron la policía pero ellos no estaban ahí llegaban a la finca donde yo tenía en arriendo una casa ahí ese señor Hernando que usted nombra ahí no estaba señor barrera el mejor policía del mundo el general Oscar Naranjo se retira de la policía y entre una de sus metas era capturarlo a usted esa era una de sus prioridades usted nos está diciendo e insiste que no tiene que ver nada con nada el general Naranjo concluye su vida como policía precisamente con la operación de su captura también el general Naranjo está equivocado pues lo que pasa es que un general está en una oficina y con esa con esa presión del presidente Uribe que los tenía todos presionados que capture gente que capture gente por eso vinieron los falsos positivos tanto como el ejército como hoy en día también lo puede hacer la policía señor barrera quiero preguntarle para respuesta concreta usted conoce o no conoce a Johnny Cano no lo conozco conoce o no conoce a Orlando Sabogal no lo conozco conoce o no conoce a Jaime Maya no lo conozco conoce o no conoce a Rasguño a Hernando Gustavante para esa época el muchacho que yo conocía que no me acuerdo el nombre de ese muchacho era el hermano de un muchacho que trabajaba en la fiscalía no me acuerdo el nombre de ese muchacho para esa época que ahí debe estar en la lista que tomó la policía ese día ahí debe estar en esa lista no conozco esa otra gente conozco al otro muchacho que era hermano de un muchacho que trabaja en la fiscalía pero señor Barrera como se explica usted que cinco capturados extraditados todos con el cartel de cinco millones de dólares coincidan con usted en esa operación de la policía no puede ser una casualidad pero señor le estoy le estoy manifestando ese muchacho esa gente no la conozco conocí al otro muchacho que hacía poco lo ha conocido y si esa gente tenía orden de captura y lo requería los Estados Unidos porque no los capturaron ese día señor Barrera quiero que nos explique algo si no es problema para usted ¿por qué le dicen a usted el loco Barrera? ¿quién le puso el loco Barrera? toda la vida trabajé en ganadería y en la vida de los vaqueros el éxito era meterse a un corral y torear uno o dos toros de los que hubieran ahí y eso lo hacía a diario eso lo hacía a diario que estábamos trabajando ganado ese era ese era el joven mío y por eso me bautizaron mis compañeros de vaquería mire y otra de las cosas señor Barrera que llamaron la atención cuando se da su captura en Venezuela es lo que tuvo que ver con sus huellas ¿por qué razón usted se quemó los dedos para borrar sus huellas? ¿aló? sí ¿me escucha? ¿me repite? sí ¿usted por qué razón se quemó los dedos de las manos para borrarse las huellas? mira yo no me quemé los dedos de las manos para borrarme las huellas yo iba por una sabana de San Fernando Apure se me volcó la camioneta quedamos debajo la camioneta se prendió y se me quemaron las manos lo que pasa es que yo estando en Venezuela en un país donde no hay leyes me iban a preguntar dónde iba era la finca dónde era todo iba a ser un problema conmigo pero hoy le estoy contando la verdad al país iba por una sabana en San Fernando Apure se me volcó la camioneta y se me quemaron las manos para nosotros salirnos de la camioneta señor barrera se dice que una de las grandes debilidades de los hombres que están huyendo de la justicia como era el caso suyo en Venezuela es la familia la familia o seres queridos o la mujer es cierto que usted obviamente es delatado por alguien pero que la razón por la cual lo capturan en Venezuela es porque usted estaba conversando con una mujer o con algún familiar suyo no en ningún momento yo llegué ahí donde fui capturado no estaba hablando con nadie ni nada había llegado ahí a comprar unas tarjetas y fui capturado yo no creo que haya sido delatado lo que pasa es que la inteligencia colombiana la policía hace su labor y me capturaron y hoy les doy gracias a Dios que me hayan capturado señor barrera a usted lo han escuchado las autoridades colombianas o autoridades extranjeras le han oído su declaración de esto que nos está contando aquí en la W no con los primeros periodistas que ha hablado ha sido con ustedes y con autoridades con la Fiscalía General de la Nación ha tenido usted esta conversación ¿le han escuchado sus declaraciones? no no ¿para cuándo tiene usted programado o lo que le informa su abogado que va a ser usted oído por las autoridades? no yo en Colombia no tengo ningún requerimiento el requerimiento que tengo en los Estados Unidos y hoy para los Estados Unidos allá miraré cuál será mi suerte si usted tuviera que elegir que su suerte se definiera en Colombia o en los Estados Unidos ¿qué país preferiría para que definieran su suerte? no uno ya está capturado y está sometido a un régimen penitenciario y donde uno toque donde uno lo requiera sigo con las preguntas de nombres señor Barrera porque pues nos tiene usted sorprendidos de no conocer a nadie quiero preguntarle en la operación de lavado y de testaferrato en donde las autoridades norteamericanas tienen muchas pruebas e insisten en que efectivamente usted está relacionado quiero preguntarle por otro nombre Oscar Martínez ¿le suena? le suena Oscar Martínez no no lo conozco ¿no lo conoció en el frigorífico Guadalupe? Oscar Martínez Oscar Martínez no Oscar Jerez conozco a Oscar Jerez a Oscar Martínez no lo conozco sí señor Barrera en esta conversación usted ha sido muy duro con un gobernador al que acusa de haber sido financiado por los paramilitares ahora quiero preguntarle a usted por su relación con los políticos ¿con qué políticos se ha metido usted en su vida? mira al respeto al gobernador no es que ha sido muy duro lo que pasa en el departamento del meta es un departamento del meta donde todo mundo se conoce y se sabe los comentarios y donde donde ese gobernador en varias ocasiones después que le pasó el papel del consejo de seguridad me mandaba ubicar por muchas personas por varias personas me mandó ubicar para que me entrevistara con él para que lo disculpara que eso era que él había hecho eso por hacerle un favor a un amigo entonces ese gobernador tiene que salir y decir a qué amigo le está haciendo el favor porque eso era lo que él me mandaba manifestar y en varias ocasiones me mandó para que nos entrevistáramos hace un instante Camila le preguntaba a usted sobre por qué razón desaparecen sus huellas digitales yo ahora quiero preguntarle por qué razón cuando usted lo capturan usted tenía tres cédulas falsas para usted es normal cargar cédulas falsas con uno ustedes deben de saber que es la vida de uno y tenía que protegerla y uno por su vida tiene que lucharla eso es como uno ya es como si tuviera un cáncer tiene que dar la lucha para sobrevivir pero insisto en la pregunta usted tenía esas cédulas no yo tenía una cédula y era una cédula que lo identificaba usted como Daniel Barrera señor y la cédula lo identificaba usted como Daniel Barrera no no me identificaba como Daniel Barrera por qué razón tenía otra identidad pero si estoy siendo perseguido por los paramilitares y las autoridades era la única manera para yo poder andar o sea a usted le parece correcto estar con una cédula falsa no no me parece correcto pero necesitaba sobrevivir ¿cómo consiguió esa cédula? por una carretera y se le va a su carro usted tiene que al que pase ponerle la mano para que lo recoja señor señor Barrera usted conoció a los mellizos al que murió y al que está preso nunca he conocido a esos señores nunca he hablado con ellos y los he visto cuando los nombran por la televisión señor Barrera usted ha dicho en esta entrevista que usted es un don nadie que usted simplemente era un campesino ganadero que se dedicaba a eso y después fue perseguido por los paramilitares si usted era un don nadie por qué dice que un gobernador le estaba pidiendo cita para pedirle disculpas eso fue varias ocasiones que él me mandó para que yo le diera una cita para para él pedirme disculpas por el error que él había cometido y que era por hacerle un favor a un amigo él tiene que preguntarle ustedes tienen que preguntarle a él a qué favor oye a qué amigo le estaba haciendo ese favor señor Barrera también en una de sus respuestas porque me parece extraño lo que usted responde ha dicho que gracias a dios lo capturaron cuando se dio su captura en venezuela si gracias a dios lo capturaron usted porque entonces no se entregó pero qué me voy a entregar si yo si me gusta yo lo que lo que lo que lo que lo que lo que percibía era cuidar mi vida y correr no tenía ningún proceso ni nada en colombia no tengo ningún proceso no tengo orden de captura que yo sepa no se lo pregunto por lo que usted no respondió señor Barrera que usted dice gracias a dios me capturaron en venezuela si gracias a dios lo capturaron y tiene un proceso pendiente en los estados unidos y quiere ir a responder a los estados unidos por lo que se le acusa porque no se entregó antes como le comento no sabía que ese proceso existía en estados unidos y en colombia no tengo procesos cuando estoy capturado y llego a la digina en bogotá aquí a bogotá es donde me me solicitan que soy solicitado por los estados unidos y aquí estoy para el día que me toque ir a a mi extradición el jefe de seguridad del fiscal Osorio era el mayor Ríos él tiene un hermano se llama Mauricio Ríos usted lo conoce ese muchacho era el que yo había conocido como dos meses antes y era el que me iba a comprar el caballo ese muchacho no les había dado un nombre porque no me acordaba ese muchacho es Mauricio sí cuéntenos un poco de su relación con el ejército cuando usted se sentía perseguido y usted nos decía al comienzo que denunció esto al ejército ¿con qué general les hablaba? ¿quiénes eran sus interlocutores en el ejército? no para esa época cuando Miguel Largollave y Daniel Rendón secuestraron a Samuel Galvez yo me lo encontré en el matadero Guadalupe y se le suministró la información al ejército él mismo fue y le suministró la información al ejército y fue donde rescataron el hermano y otro familiar ¿qué relación alcanzó a tener usted con la guerrilla de las FARC? porque usted de hecho aparece en testimonios del mismo jefe de la guerrilla Mono Hoy diciendo que Daniel Barrera ha sido viejo amigo de las FARC comprando en el Caguán en Guaviare en el Meta y que ha ayudado con inteligencia o ayudó con inteligencia a conseguir más de 50 mil 5 mil millones de pesos mira eso es totalmente falso nunca tuve relaciones con el Mono Hoy nunca lo conocí y nunca nunca serví para que ellos consiguieran ese dinero nunca ha sido así ellos cobraron un impuesto por ganado que uno sacara de la zona que eran 5 mil pesos por cabeza nunca he pagado otras cosas de impuesto ni mucho menos ni nada señor Barrera suponiendo y pues creyéndole lo que usted está diciendo de que no ha delinquido y usted es inocente de irse a los Estados Unidos a responder a la justicia usted si supiera algo de políticos colombianos o de policías y militares lo diría en Estados Unidos mira la última pregunta que se acabó el tiempo si que si usted estaría dispuesto entendiendo que usted dice que es inocente a las autoridades norteamericanas de saber información sobre políticos policías y militares si estaría dispuesto a contarla en los Estados Unidos no mira lo único del político es del señor del departamento del meta y eso ya le queda claro a las autoridades colombianas que aclaren eso gracias y buen día señor Barrera le podemos hacer una última pregunta si señor dígame Natalia que dice el indictment en los Estados Unidos del señor Barrera Julio el indictment o sea las acusaciones que tiene el señor Daniel Arnaldo Barrera Barrera también conocido como el loco Barrera es conspiración para manufacturar y distribuir cocaína con conocimiento de que serían importados a los Estados Unidos concierto para elaborar y distribuir cocaína con conocimiento de que sería importada a los Estados Unidos y conspiración para importar cocaína en los Estados Unidos que son delitos graves y ofensas altas para el gobierno de los Estados Unidos son cientos de toneladas y millones de dólares de dinero lavado miles de millones de dólares y cientos de toneladas señor Barrera ese indictment ese indictment usted no lo acepta señor Barrera bueno muchas gracias al señor Barrera si me sigue escuchando por atender esta entrevista de la W es la primera vez que habla alias el loco Barrera y pues Camila es que no acepta absolutamente nada lo único que acepta es que tiene un abogado especialista en negociar con la fiscalía que se llama Rubén Oliva es un abogado de altísimo vuelo que es el que ha hecho grandes negocios para el señor Barrera cooperar y 30 años es un gran negocio eso es lo que dicen los abogados consultados por la W pero yo no entiendo cómo va a poder llegar a ese arreglo si no reconoce un solo delito estamos hablando según él con un ganadero Camila es apenas normal Julio que alias el loco Barrera esté callando y negando todos sus crímenes porque no va a confesar en público lo que tampoco ha dicho en privado estaría quemando su defensa y imagino yo que esa debe ser la recomendación que le da su abogado él nunca ha confesado sus actividades delictuales por esa razón sería un error en manera de estrategia jurídica decirlo en esta entrevista por eso es que el señor está negando absolutamente todo en los Estados Unidos ante las autoridades ahí nos imaginamos que la historia será otra los tentáculos van por todos lados Camila incluyendo incluyendo la guerrilla incluyendo la guerrilla precisamente para el tema de tráfico dicen las autoridades 5 millones de dólares por su cabeza y una operación la última gran operación del general Naranjo él dijo yo me retiro cuando esté capturado el loco Barrera entonces seguramente vendrá otro episodio como usted dice dentro de su estrategia de defensa en donde comenzará a reconocer cosas y lo único que se aceptó es que tiene contratado a Rubén Oliva y Rubén Oliva lo que hace es negociar una mejor situación con la fiscalía norteamericana estaba huyendo de la persecución de los paramilitares es lo que dice y pues suena un poco extraño que todo su problema es porque en un consejo comunitario el presidente Uribe lo haya tratado de narcotraficante como como se lo informaron las autoridades es que el presidente esa información la obtiene de las autoridades que le dicen eso lo otro que también queríamos preguntar pero se acabó el tiempo es ¿y quién paga a Rubén Oliva cuyos honorarios pues son unos honorarios altos e importantes es Daniel Barrera barrera alias el loco barrera en la W tú también tienes derecho a disfrutar de una vida sexual plena y saludable en caso de disfunción eréctil eyaculación precoz o falta de deseo sexual déjate guiar por por